Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Rise of the Tomb Raider Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio descubrimos el atlas, el objeto que se emplea para encontrar la ciudad de Equitez Tengo respiración infinita, podría moverme hacia abajo, no puedo bajar más Seguro que hay algo, es que no sé bajar ¿Cómo se extiende? No sé extender, a lo mejor no se puede, no sé Vale No sé, pero ahí parece que habría, que habrá algo, o no No, a lo mejor no A lo mejor bajo el agua no pusieron nada nunca Bueno, conseguimos el respirador de aire, tenemos el atlas Así han atrapado a Yona, nuestro querido y fiel amigo Yona Ah, no es nada esto Eso no ha hecho ruido ¡Oh! Una escopeta, me la pondré cuando lleguemos a... ¿En serio? Qué mala suerte ¡Uy! Se ha movido Un momento ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Ahí, eso quería yo Además, soltamos metralla Esto es un depósito de combustible de esos Puede ser Ahí, ahí hay uno No No es Así, sí que es Maravilloso Vale, creo que no me dejo nada por allí Nada de relevancia Primordial Eh, ahí hay algo Ah, no Es una luz Por aquí se puede subir ¿Habrá algo? Vamos a ver Me hice por ahí la de la flecha ¿Aquí? Me pregunto Ya por curiosidad ¿Esto para qué? Se me ocurre para tener una vista alta Pero tampoco Le veo mucho A aquel ¿Cómo bajo ahora? Tenemos un problema ¿Cómo bajaba de ese sitio? No podía En fin, da igual Uh, helipuerto Aquí vendrá un helicóptero seguro ¡Eh! Ah, no, vale Está petado Oh El este de munición Está ya explotado Dos monedas Bien ricas No sé si las monedas están contadas En el juego Entiendo que no No que son como un poco Los depósitos sí Pero las monedas no Si no, imagínate ¿Onda? Un colgante No Un relicario moderno Hay un pequeño hueso humano en el interior Ah, qué guay Pone ahí algo San peregrino Algo así Pero no me deja Verlo San peregrino Patrón de los enfermos De los enfermos terminales Toma Un audio Constantine se preocupa por su hermana Sería capaz de arrasar en el mundo Si pudiera salvarla Nos encontramos en el umbral del nuevo mundo La fuente divina está localizada Aunque Kroff sigue viva La hemos neutralizado eficazmente Pero Ana está cada vez más débil Su voz Esa voz que conozco de toda la vida Encomienza a flaquear Le pregunté si recordaba aquella noche La primera que Dios marcó mi destino En la noche en que me eligió Dijo que sí Y luego sonrió Y dijo que noches así Podrían repetirse Cuando terminara con ese calvario Resisto por ella En la ciudad antigua Encontramos la fuente divina Salvar a mi hermana Y juntos Salvemos al mundo de sí mismo Madre mía Cuánto olore Ay Qué bonito El amor fraternal Por favor Gracias Entonces el Constantine este recibió La llamada de Dios O algo así O sea, algo tuvo que haber ahí Aparte de Aparte de sus deseos Como el profeta De Por Está firmado ¿No? Hay una frase Que es de la Trinidad Es raro Porque estos Entiendo que Para que te señale esto Tienes que hacerle click En algo Pero no No Ahí vale Matad Matadlos a todos Voy a conocer los suyos No No Han manipulado a su hermano durante años Lo ha moldeado hasta competirlo en un monstruo Casi me da lástima No moriré en este vio oxidado Tengo mucha fe Mucha voluntad Incluso con esas divulgaciones De jóvenes Constantine Yo de jóvenes Era un niño difícil Siempre estaba preguntando Tenía miedo de lo que podía deparar el futuro Temía no encontrar un caso objetivo Noche Que hice las marcas en sus manos Oh Vale Fue ella Cuando susurró el dedo Lo convertí en lo que es Lo salvé Creyó que era obra de Dios Tal como esperaba Ahora él tiene que salvar a mí Y si al final lo puede Me salvé yo mismo ¿En serio? ¿Llevas engañando a tu hermano Todo este tiempo? ¿En serio? Y dejas ese audio ahí A la vista de todos ¿Tú crees? ¿Que es una buena idea Decir eso? Me he acercado mucho Joder Jona Que nadie me está metido Me he acercado mucho esta vez Me he sacado que te encuentres Sería mejor que tuviera información Que pudieras de ayuda Eso es lo que sé Hay una operación En marcha aquí Algo grande Hay ciertos soldados Con mala pintas Insignias ni nada Montanosos En esa vieja instalación rusa Parece uno de esos horribles gulags Vine hasta aquí pensando Que podía ayudarte Pero que leches Dentro de poco Puede ser yo que necesite Que me rescates Espero por Dios Que no sigas viva Y puedes escuchar esto Me esconderé Donde todo el tiempo que pueda Pero que haya más vida aquí fuera Voy a tener que encontrar Algún tipo de refugio Pero ¿Cómo graba estas cosas Jona? ¿Cómo le dejan? ¿En qué momento Sus guardias Dejan de apuntarle con pistolas Y le dejan Tiempo libre para él? ¿Y por qué él lo emplea En grabarse audios? Lo coges y lo rompes Y se acabó Si total Sabes que lo O sea Si vas a empezar Con el sermón No se ve una mierda Si total Ya sabes que El pavo este sabe El hombre este Ya sabes que Que conoce Donde está la La cacharra No necesitas el códice Para nada Y el hielo Hop Ah vale Que suerte que te lo dices Me había olvidado De que tenía el pioli con cuerda Madre mía Que bien te viene Todo esto Ah Vaya Que suerte que estaba abierto Este Pequeño orificio Reina del parkour Lara Mola Me gusta un montón Lo bien dirigido Que está Todo esto En plan Lo bien dirigido Que está Que desbloqueado De secretos Ah Me deja una caja Ahí Y hay un elijo De supervivencia No pasa nada No me lo voy a pasar 100% Ni de coña No creo ni que Ni que lo vuelva a tocar Una vez lo termine Me ha gustado Más que el primero Pero no tiene Pero a nivel jugable Más Pero No tiene como No tiene todo su encanto Diría yo Vaya No sé Soy un humilde jugador Lara Alguien tenía vigilado a Jonah La gente de Jacob Tenía que saber Que no suponía ninguna amenaza Lara Gracias a Dios He encontrado tu rastro Sabía que estabas viva ¿Eh? ¿No? No vale Hace falta que más de mí Ese tonel de hielo y nieve Para acabar con mi pajarito Hay algo extraño En los boques Y un nieve en la trinidad Hay alguien más Vigilándome desde los árboles Tenía algo de comida Y la mochila Muchas palitas en el heque Que después se me están acabando Anoche dormí Entró un árbol muerto Y cuando me desperté De mañana Había un regalo para mí Carne seca Y algunas vallas Te he envuelto Una piel de ciervo Al principio pensaba Que estaba soñando Pero hay alguien que cuida de mí Espero que también cuiden de ti Los inmortales Entonces esto lo debía grabar Antes de De que lo atraparan De que lo atraparan ¿Por qué, Jonah? ¿Por qué tenías 30 grabadoras? Contigo En una mochila Hay 30 grabadoras De un uso ¿Cuántos años lleva este pavo Engañado Pensando que es el elegido de Dios Solo porque su hermana Le clavó pinchos en las manos Que tonto es Solo porque Es tonto Ah, que estaba blindado Vale Espera un tío, Jonah Por favor Por favor, no No le escuches Jonah Jonah, por favor Jonah, por favor Jona, por favor, eh Jona, eres imbécil Arrasad los bloques de celdas Matadnos a todos Madre mía, Jonah Qué tonto eres No está muerto Porque creo que sale En el siguiente juego ¿En serio? Si es antibalas Y tiene una malla de hierro ¿Cómo lo has roto? Eso no ocurre así, ¿verdad? Lo siento Debí matarle Sí, debiste Pero estaba desarmado No pude Tío, ¿qué me ha dado? Sale la de peña desarmada ¿Qué me ha dado yo? No tienes que hacerlo Siento tanto Haberte metido En todo este follón El que tenéis detrás ¿Es bueno o malo? Ya viene Estamos rodeados Qué bien Que habéis entendido Que son los buenos Porque un señor Y le pego un tipo ¿Jonah te cubrió alguna vez? Se muere Cubierto, perdón Cubrido Cubierto No sé hablar No, este es el gulag Esta es la parte En el gulag Lo he desbloqueado De lo que haga falta No estoy Es tiempo Para descansar Un ratillo Sé que ahora Te gusta leer Publicaciones arqueológicas Pero si lees Algo sobre mí Que sea Poco malagador Te pido Que lo ignores Me voy a poner la escopeta Hay quien simplemente No comprende El trabajo Que hago aquí Quizá hasta les asuste Pero ¿Cuál es? La basculante ¿No? Ni deberían importarte A ti Cuando llegue el momento Te lo explicaré todo Mi querida niña Esos que se asustaban ¿Eran la trinidad? Nunca me lo dijiste Supongo que ya no importa Me han encontrado Ahora tendré que lidiar con ellos Me voy a llevar esto entonces Aquí nada Como siempre Me faltan demasiadas cosas Me falta un montón de piel Pero es que no he ido a por piel En ningún momento Entonces Normal Y aquí igual Me falta piel Me falta piel Pero no veo animales Tampoco los busco Aún no se vea el objetivo Esperamos órdenes Vamos a llevarlo un rato Mantened la posición Reparaos Es peligrosa Recibido Ah No me queda Mierda esa Ajá Son como balas de fuego O no Ni las he mirado Entiendo que sí Este escopete Hacen un montón de daño Es la gracia Tuma Tarda un montón en recargar Tiene poca munición No sé qué Pero pego unas leches O no What Me parecía obligatorio ¿Qué dices de huella térmica? Qué bien que había agua Uh Estoy rodeada Tengo que tener cuidado ¿Mero automáticamente? Sí No Puedes hacer esto Infinitamente Lo de ir saliendo Y entrando Jope Vale Vamos para allá Supongo que la opción De salir y pegarles tíos A lo mejor es la menos viable Es que hay un montón Espera Deja que vengan a por ti No sirve nada Es que hay tanto humo tío Bueno Tampoco se ven entre ellos Nooo Guau Qué difícil Claro Es que son un montón Es que desde dentro No se ven La opción de ir a hacer esto Mola Pero No No puedo disparar desde aquí Dentro ¿Me puedo ir directamente? A lo mejor puedo ¿Dónde hay que ir? Vaya No veo ninguno Vale Hop Ja 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 No tengo miedo a mojarme Momento Vale Me equivoqué el botón Para hundirme Ok Vamos aquí ahora Me mola esta mierda Uy No le he dado No O sea Le he dado Pero no Puedo tirar granadas Puedo cambiar A las que quiero Por favor Es el 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 matatopos Este No fue la madre Vaya se aclara Podría haber puesto trampas En los cadáveres A lo que pienso Ah ya Vale Habría que matarlos Está muerto Ah Vas a usar la fuente divina ¿Verdad? Si la usas ¿Qué te distingue De De los malos? Si No consigo salir No digas eso Tan gordo Cruzando la escena Es que dejar de culparte Todo gordo El copo de nieve Todos Miren 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 Les parecen Unos Marshmallows flotando Cojones Están súper mal hechos Los copos de nieve ¿Ha muerto? Se acerca Sofía Ah no ¿Ves como le vas a salvar Con la fuente divina? No puede morir Podemos ayudarle ¿Cómo? Hay que llevarlo Al observatorio Con Jacob ¿Tú crees Que a un desconocido Le van a dar La vida eterna? Bueno No sé si será La vida eterna Es que no sé Que hace la fuente divina Teoría es la vida eterna ¿No? Who wants to live forever? Aún no he visto To cover Highlander Los inmortales Ay perdón Solo Jacob Puede salvar a Jonah Ahora Tenemos que llevarlo De vuelta Al observatorio Gracias por la aclaración De lo que nos acaban De contar Para un nivel entero Cargando a Jonah Encima Con un brazo Clara podría Es muy fuerte Jacob se muere Permítame Sal El señor Es tu guardián Es tu sombra Vaya Dios es canon Guarda el señor Tu alma De todo mal Guarda tus entradas Y salidas Desde ahora Y por siempre Guarda tus entradas Y salidas Curioso que se lo diga Sobre una herida Presionando la herida Prepáralo ¿Qué herida? ¿Se la has curado o no? ¿Va a sobrevivir? Bueno Tiene poderes Este hombre Anda El plot twist Es el profeta Pero si te pegan Un escopetazo En la cabeza Este es el profeta Entonces No estoy orgulloso ¿Qué perro? ¿Entonces por qué Él es inmortal? Es verdaderamente Una vez usé la fuente Para otorgar la inmortalidad A mis ejércitos Fue un grave error Los que vi En el archivo ¿No te obedecen ya? Cuando los enemigos Atacaron Kitez Los inmortales Volcaron el hielo De la montaña Sobre la ciudad Murieron miles Cometieron una atrocidad Para mantener el poder El poder corrompe Y eso hará Y eso hará a la trinidad Pero a una escala Mucho mayor Ese no eres tú El hombre que conozco Nunca haría daño A su pueblo No lo ves Esto es mi obra Y tiene que acabarse ya Padre Están avanzando Es su padre de verdad Pasarán por el hielo Usando la fuerza brutal Pero porque Él es inmortal Estamos perdidos No Ha de haber alguna forma De pararlos Jacob en el mapa Había una entrada Secreta a la ciudad El camino de los inmortales Es muy arriesgado Se acaba el tiempo No puedo rendirme ahora Si retrasamos a la trinidad Puede que tengamos una opción Iré con nuestras fuerzas Para atacarlos en el hielo Es la hora Abre el camino Lord what En serio Aquí Cuando estés lista La entrada está Bajo el observatorio Haré lo que pueda Por tu amigo Poco te ha sorprendido De estar Frente al profeta inmortal En plan Es el profeta inmortal Yo me pondría Bastante nervioso Paquete de los planes Salen mal Esa mira de los paquetes No entiendo Me dan como cartas Les las abro al terminar La partida Me dan como cartas Todos los enemigos Están en llamas Pero reciben Menos daños What Eso para que vale No sé Es como que Cosas muy raras Entiendo que será para cosas Que no me sirven de nada Así que da igual Hop Claro Ok Entiendo que estas Puedes poner Infinitas Unas cuantas Puedo escribir pene Con flechas Lo habrá hecho alguien ya Weh Setas Y no le he puesto ¿No? Sí Ah Solo puedo poner una Por algún motivo Lo veo chungo esto ¿Eh? Ah Pues no ¿Y esa para que está? Oh Ah Vale Para eso No llego ni de coña No, pero tiene que ser así Vaya Ni de coña Oh Qué bien El teletransporte Es poderoso Me ha permitido llegar hasta aquí Ajá Eso me interesa Vas a hablarme Sí Me gusta más este porque realmente no hace falta de tanto daño Pero sé que Jacob decía la verdad Lo que le creo Está aquí Y lo voy a encontrar antes que la Trinidad Repito Ya vi Ya viviste a Gímico No es algo tan raro ¿No? Que haya poderes sobrenaturales Lo que me pregunto es cómo existen Dios y Gímico En un mismo universo No sé Siempre había pensado que Que La existencia de un Dios Como tal En plan Con todas sus Manifestaciones culturales Anula a los otros En plan Si existe Allah Pues por definición no existen los Los indios Los hindúes, ¿no? Los hindúes no pueden Porque es Allah Vaya lástima que estuviera cogiendo esto En vez de mirar la vida Entonces si existen los dioses aztecas O O japoneses O Dios sabrá que Porque existe Gímico Entonces el Dios católico No puede existir ¿No? No sé Da igual Mi gente A ver También me carga a los A los japo zombis No construyeron mis astrónomos Antes de que los inmortales Enterraran la ciudad antigua Los Oni Lo necesitarás para abrir La entrada a Kite Mira, un Highlander Va, porque ahora habla así Lo que estoy en mis astrónomos No sé qué Ahora de pronto es El profeta inmortal Con 20.000 ejércitos Y te lo va a recordar todo el rato Eh Lara Eh, Lara, Lara, Lara Lara Soy el profeta He vivido 20.000 años Vaya Es extraordinario Sí Y tremendamente Ineficiente Veamos Muy útil ha sido esto Pensad en saltar y agarrarse A yo que sé qué Ah No No es lo que hay que hacer No Jeje Al menos rompo eso Tuma No, pero entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo agarrarme aquí o algo? No Algo me estoy perdiendo Sí Ah, espera Puedo poner las flechas estas Parece que puedo tirar Para colocarla Ah, espera Ya está ¿What? Ah, ¿no es así? ¿Entonces? Ah, leche Sí, imbécil Ahora Qué suerte que me lo has dicho, Lara Madre mía Tengo que dejarla en la posición adecuada Posición Ya, pero ¿ahora qué? Ah, vale Madre mía Qué miedo ¿Me puedo agarrar ahí? No, ¿verdad? Lo supuse Eh, ahí no estabas muerta Jope Que Como me cuesta ver Lo que se supone que tengo que hacer Ah, aquí no puedo usar el arco de flecha Ah, vale Que ahí hay otra Eso no me sirve para nada Me cuesta un montón verlo, eh O sea Tengo que dejarla en la posición adecuada Esto no sirve bien, ¿no? What Se me ocurre Tampoco creo que pueda Ah, vale Desde ahí Ah, vale Ahora sí No Salto ahí Convenientemente Llego hasta acá Ah, pero tengo que dejar esa En esa posición Con el Con el palete hacia acá Vale Jope Tremenda basura Ahora sí Sale una música Diciéndome que lo he hecho bien Enhorabuena No eres tan imbécil Como pensábamos Me ha costado, eh Verlo Yo Yo No sé qué se supone Que querían que hiciera Aquí Pero me ha costado Hop Y Ah, monedas Solo Solo Ah Ya ok También está bloqueado Por el otro lado Bueno, no parece algo tan complicado De quitar, ¿no? Ya vale Hay que empujar La gente de Jacob Estaba muy adelantada A su tiempo Bueno Ojo donde pisas, Lara Vale Ahora solo tengo que llegar arriba Tengo que calcular bien Ya Precioso ¿Cómo sigo subiendo? ¿Te has dado cuenta esto? No Entiendo que Puedo Hacer así Oh, Dios Esto me da un miedo ¿Y ahora qué? ¿Ahí? Sí Sí, parece que sí Tiene que ser ahí Espera Oh Paciencia, Lara ¿Ya dónde? ¿Aquí? Ah, qué suerte que me lo ha dicho Vale Qué suerte que me ha dicho ella Dónde tenía que pararme Porque Bastante perdido estaba ¿A cuál ahora? A este, entiendo Sí, ese es el Vale, vale Es ahí Justo ha ido Ya solo queda uno, ¿no? ¿O no? No puedo seguir No puedo subir más ¿Verdad? Entiendo que me puedo agarrar A A eso Sí Madre mía Qué poco he visto yo esto Toma, para ti Ah, no puedo Me quiero Vale Ah, no Si no tengo que esperar La siguiente Me podría ir por ahí Haber saltado Vale ¿Esto para qué vale? Aparte de para nada ¿Qué uso Qué uso tiene todo esto? Anda, un código La inmortalidad Literalmente No, en serio Qué uso Qué uso tenía todo eso Muy útil Muy útil Aprende rápido Otra cosa, ¿no? No, pero Madre mía Qué saltos pegas tú No es ni medio normal No, no es esta subterránea Completamente Bueno Más o menos ¿A poco? ¿A poco es que hubiera una entrada? Escucha, Sofía No os precipitéis Dejaremos algo de tiempo En breve te vuelvo a llamar Ni Ah, vale Oh O sea, es básicamente Es lo mismo que los Que los Oni Entiendo que es latín O griego No lo sé Parece algo como griego No sé, de lenguas Vaya Vaya Vaya, he muerto ¿Cómo estás avanzando? Saca el escalpelo, niña El piolet Ah, tengo todo el papel a tope Pero el profeta No podría haber venido conmigo El profeta Haber dicho Oye Escucha No se hubiera muerto Obviamente Pero No tiene mis habilidades De parkour Pero Oye Escúchame Os comento Soy vuestro líder Todos al puente Tiraos Eran vikingos De pronto Uy, no había visto la hoguera Perfecto Perfecto Wow, 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 wow Tú te imaginas cuántos años lleva esta gente aquí metida Practicando la endogamia Ya, pues como como los son y En ese sentido es poco original La saga Siempre te mete un ejército de monstruos En una ciudad bajo subterráneo Espero que el de los aftercas cambie un poco Porque si no es lo mismo Me he sentido dancharte de la más original Otra hoguera, en serio Esto es dar sus tres ¿Qué me tienes que poner tantas? Sí, debería ser dar sus tres Son los archivos de De Lothric Vaya Me vieron Uy, no me ha visto Son humanos bajo el... Bueno, son rojos Parece Ahora cuando podamos... Oh, no Ahora cuando podamos lo dejamos Y el siguiente ya terminamos Oh, explotan Pero no son inmortales Pues no, no son inmortales O sea, son inmortales por conveniencia Es lo que significa Inmortales hasta que le pegas un tiro Porque me dan balas ellos Te quino tú Te jode Mira, me quino Oh, un momento Ah Tremendamente útil Se ha vuelto de pronto la escopeta Eso es muy difícil de matar Ni con un tiro a la cabeza Tú ¿Qué tal a la mierda? Ah, que le ha muerto solo Me mola que cuando mueren Sueltan un paquetito Para que lo lutes Tiene que desaparecer su cuerpo inmortal Pero te dan un paquetito Ay Oh, no Que no me ames Equine Que me molesta mucho Oh, no Muy listos sois ¿Qué más? El boss final es un inmortal Muy gordo Con un hacha Porque entonces ya El boss final del juego Es un inmortal Muy grande Me ha actualizado Punto de interés Revelado No he hecho ni el desafío Ya paso este juego Corriendo sin pena ni gloria Dos veces ha enviado ya Enviado a Trinidad A los mongoles Y todo eso Esto para encontrar al profeta Dos veces ha enviado ya a Trinidad A grandes hombres En busca del sendero del profeta Y dos veces han desaparecido Él sacó la fuente divina Del imperio Pero no estaba en su derecho Esa blasfemia El mancilla Todo mientras sus descendientes Va un viven Por lo que a Trinidad Debe intentar lo nuevo He cometido acciones impías Terribles pecados Contra inocentes Solo para llegar a este lugar Para recuperar la fuente divina Sé que Dios me perdonará Porque lo que hago Lo hago por un bien mayor Ahora el final está a la vista Sonido de resolver Y la batalla final Y el trabajo de Trinidad Estará completado Ok Que suerte que encuentres Textos distanciados En tanta distancia y tiempo Del mismo tío Digo yo General Pero algo ocurrió Junto antes de comenzar Esa invasión El ejército del profeta Se convierte en algo más General He observado algo extraño Durante la noche Estamos acampados Por encima de Quité Mientras la ciudad Se prepara por la invasión Aún creen que el ataque Vendrá desde lo alto No esperan su acometida Desde el paso más Alejado del valle Pero he de decirle Que la torre Y el corazón de la ciudad Nos espera algo Intinatural Vemos contemplado Como cientos de soldados Con armadura Extendían lo más alto Y entonces Los vices estallaban Los cielos Ouvimos un estruendo Que lava la sangre Y un rugido Con un ejército De espíritus hambrientos Luego los hombres Bajaron de nuevo No se que guarden En lo alto de esa torre ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un consolador? Si no lo dices Era por algo, ¿no? ¿Es un dildo? ¿Te imaginas? Puede ser Tenía tetitas No hay para volver La siguiente overal Lo dejamos Encuentra el modo Entra la cicla Que vería aquí Tepe No estoy dentro ya Y Y esto Que mal Ah Que rico Bueno, a ver Echasteis un montón De hielo Sobre vuestra ciudad No sé Que esperabais Que pasara Ojo, que frío No Mira Picecitos ¿Sabéis que funcionaría? ¿Qué haces? Os ponéis bombas Corréis hacia la excavadora Y Plus Ala Toma ciudad perdida Londor Míralo Es Londor Esto es Es de Ringed City Las sus tres Fronsower Te hemos pillado la copia Mira una hoguera El enviado de la trinidad De los mongoles Sobreviva a la batalla Aparecen sus estimados Defensores de este lugar He fallado No habrá perdón Para mis pecados Empapó mis manos En sangre Persiguiendo al profeta Y ahora nada queda Cuando el ataque Se convierte en asedio Las gentes del profeta Hicieron lo impensable Tomaron sus armas Contra los graciares Y enteraron su propia ciudad Tanto los mongoles Como la gente del profeta Fueron aplastados por el hielo El Khan Y su bordea guerrera Están muertos La gente de Equitez Está dividida y dispersa Sobrevíbo Sobrevíbo en el corazón De lado de la ciudad Y mis únicos compañeros Sobrevíbo en el ejército De mortal el profeta Con sus ojos Encendidos de luz profanada Incluso ahora Casan a supervivientes Entre las ruinas Esto es como Una mezcla de dar sus tres La ciudad anillada Y la ciudad profanada Y aquello es Londor No me fastidies Aquello es el capitel de Londor Vale, pues lo vamos a dejar aquí No sé cómo esperaba Que fuese un ser inmortal Pero Jacob Parece tan Humano Todo lo que ha debido ver A lo largo de los años Toda esa experiencia Y conocimiento Es difícil de desentrañar Aún así Mintió a su gente Durante generaciones Todo por mantener Su secreto ¿Qué poderes se liberarán Con la fuente divina? ¿Podrán los humanos Comprender por fin La verdadera naturaleza Del alma? ¿O revelará algún Descubrimiento científico Extraordinario? Me voy a quipar este Solo porque este Hace muy poco daño Lo único que estoy segura Es de que es demasiado Importante Para permitir Que la controle La Trinidad Me voy a poner Alcoh este Vale Pues El siguiente episodio Seguramente Terminamos ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós